Bueno, nada más está decir, pasan cosas raras, ¿verdad? Anoche se vivieron escenas que no se vieron ni en una película de Mel Brooks, ni en la más estúpida película de Mr. Bean, ni en ninguna versión de tonto y retonto. Es que salió a la calle el Delirium Tremens Social Club, ¿no? Una mezcla de nazis, libertarios, otarios, antivacunas, anticuarentena, antiinteligencia, un grupo de pitecantropus erectus que están erectus de casualidad. Digamos que eran pitecantropus erectus recién caídos del árbol. Acá uno entiende, uno sabe, ningún niño nace estúpido, porque a algunos solo les faltaba el cartel, mamá se me grande que tarado me vuelvo solo. Un grupo convocante fueron los jóvenes libertarios, que tal vez fueran muy libertarios, pero de jóvenes tenían menos que Mirta Legrani, la reina de Inglaterra, tomando el té. Y una confusión de consignas y conceptos que me dio lástima. ¿Vos sabés? Me perdí el negocio. Anoche era ideal para ponerse un puestito en el obelisco, ¿sabés para vender qué? Neuronas. Me hacía el día. O sea, aunque después, analizando la situación, tal vez perdía plata, ¿no? Hay cerebros donde la materia gris falta más que el agua de Rodríguez Larrito o los hospitales de María Eugenia del Mar. Algunos estaban más confundidos que Macri en la biblioteca de una fábrica. Unos pedían libertad de circulación, poder salir a correr, salir a trabajar, que renuncie a Cristina, poder viajar a Punta del Este, un Apple Store en cada esquina, que renuncie a Cristina, poder jugar al polo en el country, que abran las peluquerías, que renuncie a Cristina, que le den un puesto a bolleno en el Estado, pero que desaparezca el Estado opresor, pero que antes les pague el sueldo y les dé los 10.000 pesos. Otra vez se destacó Lautaro Maizlin hablando con los socios del Delirium Treme en Social Club. Vos sabés que yo agarré el video y lo analicé cuadro por cuadro porque quería ver si alguno tenía el dedo menique extendido, sin poder doblarlo, lo que hubiera probado que eran extraterrestres. Pero no, aparentemente eran terrícolas, aunque no lo puedo asegurar. Ahora, hablando de extraterrestres, no sé si saben que la NASA estuvo toda la semana en alerta rojo por un asteroide que se acercaba a la Tierra y por la intercepción de mensajes de vida extraterrestres que estaban amenazando con atacar la Tierra. Anoche cesó el alerta cuando interceptaron un mensaje que decía Dejá, se extinguen solos. La protesta empezó en el cabildo. Lo que no me quedó claro es si fue porque era el 25 de mayo o porque esperaba que saliera Cornelio Saavedra a dar un mensaje. Andás a ver. Viendo todo eso, una pregunta que ya me hice alguna vez, ¿no? Si el virus no existe para ellos, ¿por qué salen con barbijo? Claro. ¿Por qué no salen y hacen una mateada sin barbijo? Puse esa pregunta en Twitter y una libertaria me contestó que si salen sin barbijo los multan. Pero si son tan libres no paguen la multa y listo. Si no reconoces al Estado no reconozca la multa, no pagues. Pero la confusión del delirio entreme en Social Club es total. Había nazis acusando de totalitario a un gobierno. Que es como que Nick acuse de plazo al humorista de The Economist. Había nazis y fachos cantando El pueblo unido jamás será vencido. Una canción de Quilapayún. Como que Mussolini y Berlusconi te canten la internacional. Gente acusando a la CIA de promover con esta maniobra el comunismo. O sea, la CIA promoviendo el comunismo. McCarthy en la tumba se estaba cortando las venas con las hojas del capital. Y en la tumba de Marx hubo que ir a insonorizarla porque se escuchaban risas durante horas. Todos citaban el artículo 14 de la Constitución Nacional que seguramente leyeron el mismo día que leyeron las obras completas de Sócrates. O que tal vez creen que es el artículo que dice In God We Trust. Yo estaba esperando que alguno se acogiera a la primera enmienda. Porque hay gente que dice que las leyes de acá son como las series Yankees. Me sorprendió que nadie denunciara que otro gran involucrado es Netflix que inocula el virus en el mundo para la gente vea más películas. Mirá si está clara la peligrosidad de la situación, Cintia. La entiende hasta Vilauta. Con la única consigna con la que estoy de acuerdo es con una que decía juicio y castigo a los infectólogos. ¿Por qué? Es la única consigna que estoy de acuerdo. Sí, señor. Juicio y castigo a los infectólogos ya. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Por no haber encontrado aún la vacuna contra la boludez humana. Y ahí terminé. Más no puedo. Buen intento. Buen intento. Remate. El abogado de Presidente Lamparo por uso del tapabocas porque hice varios estudios hace tres años de un estudio de medicina. Le di cuenta que... A los periodistas que son cómplices de este gobierno. ¿Usted? Nada más. ¿Usted no tiene... El motivo de la marcha es que nos restituyan nuestros derechos constitucionales abolidos por el... Por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos. Sí, porque la pandemia es farsa. Es una farsa. El abogado de la marcha es fuerza. Unido. Unido.